Hola, amigas. Oye, ¿tienes una expareja? Sí. Bueno, me pidieron que hiciera una lectura un poco larga para ver cómo le está yendo a mi expareja. Así me lo pidieron. ¿Me lo dejaron en mi número de WhatsApp? Ya sabes, te lo dejo si gustas ahí en la descripción. Si tienes alguna pregunta para dejársela a las cartas y hacemos una lectura con esa pregunta, no te preocupes. Me dejaron esa pregunta. ¿Qué le estará pasando actualmente a mi ex? Porque quisiera saber. Quieren enterarse cómo le está yendo al ex. ¿Sale? Pon mucha atención. Ya sabes las reglas. No cruces tus piernas, suelta tus piecitos que toquen el piso, ten un vasito de agua, una plantita cerca y disfrútalo y relájate. Porque para eso es esto, para que tú te sientas cómoda y te relajes. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué estará pasando con mi ex? Muy bien, vamos a ver. Voy a hablar primero de tus perturbaciones emocionales. Después voy a hablar de tu vida actual y vamos a cerrar con tu futuro. ¿Sale? ¿Estás lista? Bueno, entonces vamos a hablar de tu vida, de tu situación, tus perturbaciones, todo aquello que tienes dentro de ti que te ha estado causando cierto, cierta situación. ¿Vale? Nos dice de ti, amiga. Eres una mujer que está muy golpeada. Has estado buscando una renovación de tu vida porque desde que él apareció, lo único que has tenido es una desviación, una desviación emocional donde ya no eres empática con todo tu ambiente, donde ya no eres esa persona que amablemente amanecía y disfrutaba con todos. La mañana se tomaba su té, su café, su mate y hacía que el día tuviera flores frescas y olores hermosos, ¿no? Desde que apareció él, eso se detuvo. Y eso conllevó a que te distrajeras totalmente y que tu vida, la cual consagraste ante tu religión, pues lo único que ha logrado es desmoronarse, perderse. Todo aquello hermoso se está yendo a la basura o se estaba yendo a la basura. Pero vamos a ver tu actualidad. ¿Qué está haciendo tu ex? Porque esa fue tu pregunta, ¿eh? ¿Qué está haciendo tu ex en este momento? Bueno, tu ex parece ser que está buscando nuevos horizontes, está buscando nuevas situaciones de trabajo, está buscando, oh cielo, se le derrumbó un negocio, se le derrumbó alguna acción muy importante que tenía, pero está luchando por conservarlo. Si tenía una empresa, en este momento su empresa va para abajo. ¿Por qué? Porque perdió la emoción. No tiene esa alegría con la que antes asistía a su empresa a verla crecer. Aparte, parece ser que, pues, los mercados y todo lo que está sucediendo actualmente han estado haciendo que esto vaya a la baja. Pero mira, nos habla, ah, nos habla de una persona y nos habla de que va buscando al horizonte. Pero, ojo, esto está interesante, mira. Aquí hay alguien que está cerca de él, que está, pues ahora sí que entrando, entrando a su vida, ¿sale? Tu ex tiene a alguien más. Ya hay alguien con él, ¿sale? Y él está buscando forjar su brújula, armar su camino nuevamente, volver a su sendero del triunfo. Aunque te lo digo, su vida está hecha un desastre porque esto viene para abajo, porque si su izquierda está funcionando, su derecha está destrozada. ¿A qué me refiero? Su corazón, su vida laboral. ¿Sale? Su corazón está muy destrozado, está buscando en cualquier persona encontrar a eso que perdió. Y del otro lado, en su trabajo está tratando, está tratando de mejorar, pero, pues, según las cartas sí me está mencionando que no le está yendo nada bien. Y para colmo, está estancado. Se estancó. ¿Qué viene para tu futuro? ¿Qué podemos ver hacia tu futuro? ¿Tú sabes qué pudiera ser lo que viene a futuro? ¿Para él o ella? Bueno, tu pareja va a perder. En el futuro va todavía más para abajo. Va a perder más porque el negocio lo está hundiendo. Esto, esto habla de que va a quedar muy mal en su futuro más cercano, va para abajo, ¿sí? Dos caballos están, mira, ¿cuántos caballos nos han salido? Uno, dos, tres, cuatro caballos. Esto quiere decir que son muchas noticias las que lo están bombardeando muy seguido. Y luego, para colmo, está trabajando sin sentido. Ha llorado bastante tu pareja. A lo mejor, no un llanto físico, sino un llanto del corazón. Sale y, por último, nuestra carta. Mira, te la muestro. Está perdido. Está buscando lo que no tiene en alguien que no es para hacer algo que no debe. Las cartas no mienten. A veces, la interpretación es el problema. Pero aquí está muy claro, le está yendo mal. Está teniendo una situación muy desgastante y está perdiendo, que eso es lo peor. Aunque le echa muchas ganas en el trabajo, se ve que es muy trabajador. Aquí está, es muy trabajador, pero está estancado. Y se le rompió, se le quebró, se le destrozó su torre. Y está buscando el amor o está buscando, no sé, la comprensión en alguien que no debería de buscarlo. Porque, mira, rompió un matrimonio por buscar a alguien y está muy destrozado aún. No puede ni debe actuar como está actuando. Bueno, esas son las palabras que salen para tu ex. No, no te puedo decir que son palabras alentadoras. Porque está muy distraído, está estancado y perdió su rumbo. Porque ya no está su ambiente de ustedes, ya no está como era. Con equilibrio en la naturaleza, con equilibrio en el mundo, en su universo personal, en sus energías. Salió a buscar un nuevo rumbo, pero va a ojos cerrados. Está muy desgastada tu relación porque al parecer toda esta franja nos está diciendo que esto explotó, que esto tronó, como dijeran. Entonces, ¿qué le está pasando a tu pareja? Perdió el rumbo y todo por una joven. Posiblemente más joven que él. O ella. Así que, esperemos que esto se resuelva pronto. Nos vemos en el próximo video. Te voy a esperar, ¿eh? Ya sabes, cuando entres a mi video, déjame el comentario que aquí estás. Porque ya vamos a hacer el video de nuestra ganadora. La que estuvo viendo más nuestros videos. Ya sabes que le hacemos una lectura completa aquí en el canal para ella. Sale, te aviso, quien hasta este momento lleva un poquito más, se llama Marta. Esperemos que Marta nos esté escuchando y vuelva a poner aquí, aquí estoy presente, para que esté enterada que vamos a hacer una lectura y posiblemente sea para ella. Nos vemos entonces en el siguiente video.